Jorge José Emiliano dos Santos, o simplemente Jorge Emiliano, nació en Río de Janeiro el 19 de marzo de 1954. Se crió en Copacabana y a los 13 años comenzó, casi como un juego, arbitrar en los típicos partidos de fútbol que se arman en la arena de las playas cariocas. Se empezó a ser conocido en los partidos de playa por su estilo amanerado, con gestos exagerados y repleto de movimientos característicos. Se lo empezó a apodar Margarida, o sea Margarita en portugués, un sobrenombre del que se apropió sin problemas. En 1988 y con 34 años, debutó como árbitro de primera división del fútbol brasilero en un encuentro entre Flamengo y Volta Redonda. En ese partido, Margarida fue blanco de insultos y fuertes burlas por lo que en aquel momento se consideraron movimientos afeminados. Sin amedrentarse y desafiando los prejuicios del cerrado ambiente del fútbol de los 80, Margarida salió del closet y confesó en los medios su homosexualidad. Era el primer árbitro abiertamente gay del fútbol brasilero. Su estilo causaba gracia por lo exagerado de los movimientos, que eran su marca registrada. Desde su corrida marcha atrás, que se denominó el paso de gacela, hasta el exagerado espasmo que sacudía su cuerpo cuando sacaba una tarjeta. Margarida montaba un show que era todo un entretenimiento. Un colega contaba, y no está claro si era en broma o en serio, que cuando le tocaba amonestar a un jugador huermoso, Margarida le anotaba su número de teléfono en la tarjeta. Sin embargo, no dejaba que le faltara el respeto y no dudaba en imponer disciplina o tomar decisiones complicadas. En 1989 le tocó arbitrar un partido de fútbol femenino y cuando a una jugadora le faltó el respeto, se trenzó en una pelea con ella que pasó a la agresión física, lo que terminó con Margarida siendo perseguido por jugadoras y dirigentes. A los pocos días le pidió disculpas públicamente a la jugadora y le entregó una flor. Margarida soñaba con dirigir en un mundial, pero no iba a poder ser. En 1992 contrajo tuberculosis, pero lo que realmente sucedía era que era aportador del VIH. Con su sistema inmunológico comprometido, intentó seguir dirigiendo, pero le costaba cada vez más. Sus últimos partidos los arbitró en 1994. Estaba perdiendo peso aceleradamente y de sus 71 kilos originales llegó a bajar a 28. Finalmente, Margarida falleció por complicaciones derivadas del SIDA el 21 de febrero de 1995. Tenía apenas 40 años. Su legado, sin embargo, no moriría. Años después de su muerte, sus videos se volverían populares en YouTube. Y como parodiando su historia, otro árbitro, Clesio Moreira Dos Santos, que comenzó a dirigir casi al mismo tiempo que Margarida se retiraba y fallecía, decidió adoptar sus modismos y movimientos, en una suerte de homenaje. Lo confuso de la situación es que este árbitro, sin ser pariente, tiene el mismo apellido, Dos Santos, y la gente lo empezó a llamar también Margarida. Así que terminó habiendo dos árbitros llamados Margarida, ambos de apellido Dos Santos, famosos por el mismo estilo, con lo cual la gente frecuentemente los confunde. El primero fue el creador del estilo y se transformaría en una especie de ícono gay póstumo. El segundo es un hombre casado y con tres hijos, que simplemente imitaba al original para llamar la atención, a tal punto que frecuentemente arbitraba vestido de rosa o fucsia, cosa que el original no hacía. El segundo, Margarida, Clesio Moreira Dos Santos, se retiró en 2004 y hoy tiene 64 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.